Ahora sí, ya estamos también saliendo vía Facebook de la UGEL Canchis. Y bueno, tengan ustedes muy buenas tardes, bióloga Marcela Moreno Herrera, señores profesores de las instituciones educativas de nivel secundaria y de todos los niveles que el día de hoy nos acompaña, el equipo de especialistas de la UGEL, especialmente el equipo de secundaria, les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia que, como saben, se denomina Viernes de Ciencia e Investigación. El día de hoy tenemos un tema bastante importante que es sobre las áreas de conservación regional en la región Cusco, y es que las áreas de conservación regional son áreas naturales protegidas, establecidas por el Estado peruano. Sirven para conservar las diversas formas de vida presentes en la naturaleza, los distintos ecosistemas, especies, procesos naturales, que en conjunto generan grandes beneficios para las regiones. Estas áreas son propuestas y gestionadas por los gobiernos regionales y son complementarias a las áreas naturales protegidas del ámbito nacional. Colegas, les recuerdo que estamos utilizando una plataforma virtual y por ello debemos de mantener los micros apagados para no entreprecer el normal desarrollo de la conferencia. Voy a dar paso al especialista Alfredo Pilko Gómez para que tenga bien dar la bienvenida a este taller. Adelante, Alfredo. Gracias, profesora Patricia. Una vez más, dar una cordial bienvenida el día de hoy a los viernes de ciencia e investigación, esta vez a la bióloga Marcela Moreno Herrera. La bióloga es subgerente de cobertura y prestaciones ambientales de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Medio Ambiente. Darle una cordial bienvenida a la bióloga a los viernes de ciencia e investigación. Ella estará tratando el día de hoy sobre las áreas de conservación regional en la región Cusco. Una cordial bienvenida a la bióloga Marcela. Asimismo, también, a nombre de la UGEL Canchis y del equipo de especialistas, darle también la cordial bienvenida a cada uno de nuestros colegas docentes que viernes a viernes se conectan en estas conferencias importantes, trascendentales. darle una cordial bienvenida a cada uno de ellos del ámbito de la UGEL Canchis y, asimismo, también a nuestros colegas que participan viernes a viernes, colegas profesores y especialistas de diferentes regiones de nuestro territorio nacional. Una cordial bienvenida a cada uno de ellos y vamos a poner a consideración esta ponencia magistral de la bióloga Marcela Moreno. Muchas gracias Alfredo y colegas nuevamente para recordarles nuestras normas de etiqueta. Recordemos que siempre tenemos que mantener los micrófonos cerrados para no estar entorpeciendo el normal desarrollo de la conferencia. También les indico que estamos colocándoles el link de asistencia en la plataforma del chat y al final les estaremos colocando una encuesta a la cual ambos links constituyen la constancia de haber participado en el evento y les da derecho a la certificación, el 80% de las asistencias vamos a certificarles. También les comento que ya estamos a puertas de cerrar estos viernes de ciencia e investigación y solamente ya nos quedarían dos fechas, me refiero al 18 de junio y al 25 de junio. El 18 tenemos la ciencia y la ética y el día 25 tenemos investigación científica para ya retomar estos talleres ya en el mes de agosto, septiembre y darles un poco de respiro también y además certificar la primera parte de estos importantes eventos. Bien, colegas, no me queda más que presentar a la bióloga Marcela Moreno, a una bióloga bastante destacada que tiene bastante experiencia en lo que son las áreas de conservación regional. Me refiero pues a la bióloga Marcela Moreno Herrera, ella es su gerente de cobertura y prestaciones ambientales de la Gerencia Regional de Recursos Ambientales, ¿no? de la región, del gobierno regional. Además, ella ha sido especialista ambiental en el IRENA, en el Santuario Histórico de Machu Picchu, su gerente de recursos naturales y medio ambiente de la Municipalidad Distrital de Machu Picchu, especialista ambiental de la Municipalidad Distrital de Charati, formulador y evaluador de la Unidad Funcional Regional de Inversiones del Gobierno Regional de Cusco y su gerente de cobertura y prestaciones ambientales del CORE Cusco. Es decir, estamos frente a una persona que siempre ha estado en este tema de la protección de nuestros recursos naturales y de las áreas de conservación regional, que es un tema tan… que son pues espacios de vida que tenemos que protegerlos. Bien, no me queda más que dejar en el uso de la palabra a la bióloga Marcela. Adelante, bióloga Marcela, un gusto de tenerla en este espacio. Profesora, ¿me escuchan? Por favor, si me escuchan, les agradecería que me confirmen. Sí. Sí, se escucha. Muy buenas tardes, a nombre de la Gerencia de Recursos Naturales y Medio Ambiente del Gobierno Regional Cusco. No hay parte ya. Compártanme, lo levanté. Ya. Les agradezco por esta invitación que nos hicieron para poder participar en este evento magno que ustedes vienen a cada viernes desarrollando. Asimismo, la presentación del día de hoy sí es muy importante a razón de que vamos trabajando en el gobierno regional en las distintas modalidades de áreas de conservación. Una muy importante que viene a ser las áreas de conservación regional. A ver. Ya. Quedo en pantalla grande. A ver, un favor, me confirman si lo pueden divisar. Sí. Sí, se está divisando. Sí se ve, violó la Marcela, no se preocupe. Ya, muchas gracias. Entonces, con esto indicado, doy inicio a la presentación. Sobre todo, el concepto de áreas de conservación regional y la importancia que tienen estos en la preservación y la conservación de la diversidad biológica. ¿Qué son las áreas de conservación regional? Como ustedes pueden observar en la diapositiva, son lugares de interés regional donde se pretende conservar la diversidad biológica, así como los procesos ecológicos, los servicios ambientales, los valores de interés cultural, paisajístico y científico. Dentro de las áreas de conservación regional también se promueven actividades compatibles con los objetos de conservación, como viene a ser la educación, el turismo sostenible y la investigación, entre otras actividades. Podemos también tener usos de aprovechamiento directo. Dentro de lo que vienen a ser los recursos naturales que se encuentran en las áreas de conservación. También respetamos los derechos reales de las comunidades campesinas, predios privados y concesiones mineras adquiridos antes del establecimiento del área de conservación regional. En lo que viene a ser el desarrollo de toda esta línea de vida, el 2009, mediante ordenanza, la ordenanza 50, se realiza un estudio de investigación iniciado por iniciativa del gobierno regional a través de la asistencia de recursos naturales, en donde se priorizan 18 áreas de conservación regional, de las cuales hasta el momento tenemos ya decretadas cuatro áreas de conservación regional. Las que vienen a ser Choquejirao, Tres Cañones, Ausangate, Chuyapiurusaigua y actualmente estamos haciendo el trabajo de la propuesta del expediente del área de conservación regional Queros-Cosnipata. Gracias. Dentro de lo que viene a ser el nivel nacional, actualmente tenemos 27 áreas de conservación regional y estas áreas, como les indicaba, además de ser áreas naturales protegidas establecidas por el Estado peruano, son áreas propuestas y gestionadas por los gobiernos regionales, cuya importancia, además de las anteriores que hemos indicado, todo viene a ser la preservación, la conservación y la protección de la diversidad biológica, así como el mantenimiento de paisajes y la excepcional belleza paisajística que cada uno de ellos cuenta, la conservación de especies en peligro de extinción, las que son declaradas en el libro rojo magno que tenemos a nivel nacional, la protección de muestras representativas de ecosistemas, especies silvestres y recursos genéticos. Voy a dar inicio a la presentación del área de conservación regional Choquequirao. Fue una de las primeras áreas de conservación regional establecidas a través del decreto supremo 022 el 2010 por el MINAM. Esto se realizó el 24 de diciembre y tiene una superficie actualmente de 103 mil hectáreas con 814.39 hectáreas de superficie y está ubicado en los distritos de Santa Teresa y Vilcabamba en la provincia de la Convención y en los distritos de Limatambo y Moyepata en la provincia de Anta del Departamento del Cusco. La importancia de este área de conservación es que alberga diversos ecosistemas con una alta diversidad en lo que viene a ser la flor y la fauna y dentro de ésta se encuentran especies muy endémicas. Asimismo, el área de conservación regional Choquequirao presenta ecosistemas excepcionales. como viene a ser el bosque estacionalmente seco, el bosque de polilepis, el bosque nublado, los nevados y las cuencas. Que todo esto hace posible la diversidad que conlleva en ella y que hace posible que exista una diversidad en lo que viene a ser tanto de flor y de fauna. dentro de lo que vienen a ser los nevados y cuencas estos son los que permiten el mantenimiento de la diversidad andina así como la provisión de importantes servicios ecosistémicos como son las fuentes de agua, la leña que viene a ser un recurso combustible para los pobladores que viven muy cerca a estos nevados el forraje para el ganado y dentro del área de conservación regional Choquequirao encontramos diferentes nevados como el Choquetacarpo Sacsatrayo Chaupimayo Salcantay Curiwaira China Pedrello Tucarguay y el nevado o Amantay y dentro de las cuencas que hacen posible una rica abundancia en lo que viene a ser el recurso hídrico se encuentran los ríos Yanama Totora Victoria Chunchomayo San José Cedromayo Pedrello y el río Abuelo así mismo en lo que viene a ser la diversidad de la fauna una de las especies que en este momento viene a ser una especie de investigación viene a ser el oso de anteojos esta es una especie por la cual actualmente estábamos trabajando inclusive los corredores naturales porque esta especie no solamente se habita un solo espacio sino tiende a desplazarse en varios espacios y es por eso que inclusive se pretende hacer un corredor en lo que viene a ser Machu Picchu y Choquequirao sobre todo para cuidar el hábitat del oso de anteojos así mismo entre otras especies podemos distinguir al puma con color a leopardos que es el gato montés a las aves a la veandémica una veandémica propia de Choquequirao que no podamos encontrar en otro espacio que viene a ser la cranioleuca albicapilla así también tenemos el cóndor la mariposa mariposas endémicas el tucán andino y como se indica el área de conservación regional constituye un área clave para la conservación de la diversidad biológica protege ecosistemas como los que habíamos indicado del puma bosques húmedos montanos y bosques secos que son hábitats de diferentes especies importantes actualmente ¿qué vamos trabajando dentro de lo que viene a ser el área de conservación regional Choquequirao a través de la gerencia regional de recursos naturales y medio ambiente se viene ejecutando una serie de acciones y en ese entender en el área de conservación regional Choquequirao venimos implementando un proyecto de inversión pública cuyo nombre viene a ser la instalación del servicio de protección y conservación de la diversidad del área de conservación regional Choquequirao en los distritos de Moyepate y Santa Santa Teresa de las provincias de Anta y la convención de la región Cusco mediante el cual se pretende implementar la construcción de un centro de administración y operaciones en el área de conservación Choquequirao que nos va a ayudar a poder trabajar y promocionar el área de conservación regional con todos los atractivos con todas las potencialidades que tiene este área así mismo las capacitaciones técnicas a la población como un fortalecimiento de capacidades un intercambio de experiencias para poder aprender de ellos sus costumbres sus sabidurías y como también poder implementar algunas desde el gobierno regional la actualización del plan maestro el plan maestro es un instrumento de gestión clave que orienta la gestión y la administración dentro de lo que viene a ser el área de conservación regional este actualmente se encuentra ya se encuentra en una vigencia al año dos mil veinticinco pero se pretende ya trabajar la actualización del plan maestro ah no perdón estamos trabajando la actualización del plan maestro del dos mil veintiuno al dos mil veinticinco que va a terminar ese periodo así mismo entre otras actividades venimos desarrollando actividades en lo que viene a ser la reforestación de los ecosistemas degradados con el único objetivo de recuperar los ecosistemas el registro de recursos naturales como flora y fauna también se viene trabajando los planes de educación ambiental y el plan de investigación del área de conservación que son también herramientas de gestión que nos van a ayudar a encaminar algunos proyectos e implementar algunas actividades en lo que viene a ser estos planes el área de conservación regional tres cañones establecida por decreto supremo cero cero seis dos mil diecisiete mina esta área de conservación regional se encuentra ubicado en el en la provincia de espinar en los distritos de suicutambo y coporaque tiene una extensión de treinta y nueve mil cuatrocientos ochenta y cinco punto once hectáreas protege los ecosistemas dentro de los objetivos de conservación viene a ser la protección de los ecosistemas ubicados dentro del ámbito de la propuesta como el bosque de que uña y tasta rodales de puña raimondi y ecosistemas de alta montaña a más de cuatro mil setecientos metros de altitud asegura la conservación de los recursos hídricos la biodiversidad en función a los objetos de conservación en el entorno natural de los paisajes la identidad cultural y los monumentos arqueológicos presentes en el área asimismo se encuentra aquí uno de los atractivos singulares que vienen a ser los tres cañones de suicutambo en esta área de conservación regional ya hemos trabajado lo que viene a ser el plan maestro el que se encuentra aprobado tenemos un comité de gestión organizado el que viene trabajando todas las actividades el que viene gestionando el área de conservación regional y dentro de la zonificación se presentan dos tipos de zonas para esta área de conservación regional que viene a ser la zona de aprovechamiento directo y la zona de uso recreativo turístico presentan como beneficiarios una población de veinticinco mil seiscientos setenta y ocho pobladores en el área de influencia directa como beneficios directos del proyecto y cincuenta mil habitantes de la cuenca del río Apurima con beneficios indirectos y asimismo para poder implementar el área de conservación regional tres cañones se trabajó un proyecto de inversión pública el que tenía como denominación el fortalecimiento de capacidades para el establecimiento de un área natural protegida en los distritos de Suicutambo Coporaque Pichigua y Alto Pichigua de la provincia de Espinar Cusco dentro de los objetos de conservación tenemos la belleza escénica donde se muestran los tres cañones el complejo arqueológico de Maucayagta así también tenemos diferentes especies de lo que viene a ser la fauna y así como los atractivos del bosque de Puyas Raimondi el puente colonial de Machu Puente dentro de los valores florísticos podemos encontrar como se mencionó los rodales de Puyas Raimondi los las comunidades vegetales de cedra rupestris que es el pincopinco y que se encuentra en peligro crítico así como también tenemos los bosques de Keuña Polilepis Beseri en los tres cañones de Suicutambo vegetación de alta montaña característica que muchos dentros como que muchos de ellos como observamos en el cuadro se encuentran en diferentes categorías de especies amenazadas como en peligro crítico se encuentra el colle y el pincopinco en peligro se encuentra la puya en estado vulnerable están las aretas la mar cincela chachacuma y en casi amenazado encontramos a la papa y yuchuyucho dentro de los valores caonísticos también encontramos aquí dentro del estado de conservación muchos en vulnerable en peligro en vulnerable como la taruca en peligro como el cóndor en casi amenazado está el puma la vicuña la llareta gigante el pinoco gigante el flamenco común el zambullador plateado y el sapo andín área de conservación regional o zangate establecida por decreto supremo número cero doce dos mil diecinueve minam el área de conservación regional ausangate se encuentra en el departamento del cusco dentro de las provincias de canchis y quispicanche de los distritos en canchis pitumarca y quispicanches checacupe y ocongate en canchis dentro del distrito de pitumarca se encuentran las comunidades campesinas de pinaya y sayán este es el polígono el cual podemos observar que que contiene el área de conservación regional y asimismo los colores la delimitación de colores como el amarillo es la proporción del distrito de checacupe o congate la de morado y de verde la el distrito de pitumarca presenta una superficie de sesenta y seis mil quinientos catorce punto diecisiete hectáreas los objetivos de conservación presenta una muestra representativa de la corregión puna de los andes centrales del cusco que contiene un valor biológico paisajístico y de regulación hídrica que incluye a los nevados del macizo de la usangate y las áreas asociadas a este aportando así a la reducción de la vulnerabilidad de las especies y ecosistemas frágiles frente al cambio climático y con ello asegura los servicios ecosistémicos que brindan el beneficio local regional y nacional permite el aprovechamiento de los recursos naturales a través de los servicios ambientales que da a esta zona con preferencia a las poblaciones locales asimismo brinda oportunidades de educación investigación y producción de los recursos como también brinda alternativas para el aprovechamiento sostenible de los recursos dentro de los objetos de conservación tenemos una diversidad de lo que viene a ser flora en la flora se encuentran diferentes especies que presentan también diferentes categorías de protección como la efedra rupestris la begonia beichi putleja coriacea bacaris churillana muticia efedra salvia y orquídeas como la miración asimismo tenemos diferentes especies como decía en peligro crítico en peligro vulnerable y casi amenazado las que son objetos de conservación para su recuperación en lo que viene a ser la fauna podemos observar al cóndor a la llareta gigante al puma al zorro andín al alcamari a la vicuña a la chinchilluya y a la diuca aliblanca dentro de los servicios ecosistémicos como ustedes lo pueden observar por la gran cadena de montaña presentamos o presenta un recurso altamente abundante en lo que viene a ser en el recurso hídrico también presentamos o se encuentra en esta la laguna de Sipinacocha con una buena superficie de lo que viene a ser el recurso hídrico entonces uno de los objetos también de conservación de esta área de conservación vienen a ser los recursos o los servicios ecosistémicos de cabeceras de cuenca que nos ayuden en lo que viene a ser el recurso hídrico así también se mantiene la cultura viva y hace poco hemos estado presentes en una actividad que la comunidad de Sivina Salma desarrolló allá en el área de conservación regional Ausangate que viene a ser el Chaco el Chaco de Vicuña una actividad muy singular muy bonita muy atractiva y sobre todo significativa para la población el área de conservación regional Chuyapi Urusaigua con decreto supremo número 003 y creada el 2021 del Minan el 25 de marzo del 2021 esta es una de las áreas de conservación regional que hace unos meses atrás ha sido establecida por el por el por el seguimiento y la la persistencia de la gerencia de recursos naturales absolviendo todos los las observaciones que desde el ministerio nos brindaron el área de conservación regional Chuyapi Urusaigua se encuentra ubicada en el distrito en tres distritos Echarati Vilcabamba y Santana de la provincia la convención del departamento del Cusco tiene una extensión de 80 mil 436 hectáreas y dentro de los objetivos de conservación es además de conservar y valorar la diversidad de los ecosistemas de yungas peruanas las cabeceras de cuencas del alto urbamba y los servicios ecosistémicos brindan que brindan a las poblaciones en el ámbito del área de conservación regional Chuyapi Urusaigua dentro de los objetivos de conservación tenemos los bosques yungas clasificados en lo que viene a ser el bosque premontano el bosque de lechos arbóreos el bosque montano pluviestacional subhúmedo y el bosque montano asimismo tenemos una diversidad de fauna dentro de ellos estamos se observa al oso de anteojos a la pava amarilla sapo de hojarasca al venado al cuatí al maquisapa dentro de las especies de flora amenazada se encuentra al cedro y al ispingo bueno eso con estas cuatro áreas de conservación regional se viene aportando en lo que viene a ser la conservación de la diversidad biológica y más que nada trabajando y viendo el tema de lo que viene a ser los objetos de conservación en flora fauna en los servicios ecosistémicos como viene a ser los recursos hídricos el recurso suelo entre otros muchas gracias por su atención si hubiera alguna pregunta para poder apoyar en las en las dudas muchas gracias bióloga Marcela realmente bastante importante conocer todas estas áreas de protección regional de conservación regional muchas de ellas algunas conocemos otras no conocemos y sería importante si si algunas si tenemos algunas preguntas de parte de los docentes colegas entonces podemos tener esta apertura de la bióloga para poder preguntar algunas cosas que quisiéramos o que nos aclaren saber algo algo más de estas áreas de conservación regional adelante colegas si hay alguna pregunta bien parece que no hay preguntas o hay algunas muy buenas tardes con todos están escuchando la exposición que ha hecho la señorita bióloga realmente uno se queda muy impresionado de ver tanta belleza tanta riqueza natural que alberga nuestro país y que lastimosamente a veces nosotros los peruanos preferimos salir del país a conocer otros lugares y nos perdemos pues esta belleza que ofrece como lo repito nuestra querida patria la bióloga mencionó acerca de la pava amarilla en realidad es la primera vez que escucho referente a esta especie de pava amarilla la pregunta es si es que es similar a la pava aliblanca que se encuentra acá en la costa del país pava amarilla si así es 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 pava amarilla no es pava amarilla es pava amarilla y esta es una de las especies que se encuentra en el área de conservación regional Chuyapiurusa es endémica del lugar es similar a la pava aliblanca parecida a ver un ratito por favor si regresamos no si regresamos me escuchan verdad si regresamos a la diapositiva pava marilla esta no es igual a la a la pava amarilla que se encuentra en la costa son especies diferentes la pava amarilla presenta un ustedes pueden buscar en el en el internet también yo estoy buscando en el internet y la pava aliblanca presenta aquí en su gargantita una especie de color rojo sí rojo y en la parte baja está con blanco en cambio esta pava maría es pava maría es totalmente negra con un espacio aquí de color blanco si lo están observando en la parte del cuello sí bióloga perfectamente ok gracias ¿alguna otra pregunta colega? ya no hay más quisiera quisiera hacer una consulta a la bióloga sí adelante profesora en el en el Urusaiba señora bióloga no sé si han encontrado más animales porque creo yo soy quillababino y salí con quillababino en Urubama ahorita y he visto que se se ha visto el ornitorrinco también ahí por esa zona no sé si ustedes han podido apreciar o no definitivamente existe una gama más rica en lo que viene a ser tanto de fauna como de flora sino que los estamos clasificando en un cuadrito de especies vulneradas amenazadas y en peligro de extinción entonces son las que las que tienen un poco a las que tenemos que invertir un poco más de lo que viene a ser la recuperación de estas especies pero no sin duda dejamos la importancia de las otras especies que tienen una mayor población que no están siendo amenazadas no tienen ningún tipo de vulnerabilidad son estas las que las que se presentan son algunas que están en estado vulnerable a pesar que indican de que el oso de anteojos es una especie que inclusive amenaza al ganado fue lo que nos comentaban los pobladores de Tunkimayo de la provincia de la convención casi cerca al área de conservación regional Tuyapi pero sin embargo también nos comentan de que hay formas como se puede evitar la amenaza de esta especie no generalmente las especies a veces reaccionan y pueden ser amenazas y pueden ser una amenaza para nosotros si es que les molestamos si es que entorpecemos su hábitat pero sin embargo en una situación normal ellos no no causan ningún ningún daño ¿no? asimismo se reporta desde lo que es el Santorizo de Machu Picchu a visitaciones de lo que viene a ser el oso de anteojos y que no no ha tenido ninguna implicancia en en ser una especie que que pueda dañar algunas vidas eso es lo que puedo indicar muchas gracias entiendo muy bien muchísimas gracias bióloga ¿alguna otra consulta colega? bastante interesante el el tema de hoy si hay alguna otra consulta colega bien parece que ya no hay más consultas y entonces no me queda nada más que agradecer la predisposición de la bióloga Marcela Moreno el tener que estar con nosotros acompañándonos el día de hoy en este viernes de ciencia e investigación a nombre del OJEL Canchi le agradecemos muchísimo por ese por ilustrarnos ¿no? sobre sobre todo las especies que están amenazadas tanto de flora como de fauna y todavía más aún si estamos en un mes celebrando el día mundial del ambiente creo que es bastante importante conocer la flora y fauna de nuestra región y sobre todo eso como decía la profesora que nos empezó a ir que el Perú es tan rico en este tipo de flora de fauna de paisajes a la vista que realmente tenemos que aprender a proteger estas áreas de conservación y que mejor si nosotros las conocemos y sabemos dónde están muchísimas gracias bióloga Marcela Moreno si por favor nos puede pasar las diapositivas para poderlas compartir con los maestros para que los tengan también como consulta en sus sesiones de aprendizaje y podamos hacer conocer a nuestros estudiantes nuestra fauna y nuestra flora en la región y sobre todo los que están en peligro de extinción para poder ayudar a protegerlos muchísimas gracias ok muchas gracias muchas gracias profesora Patti agradezco también a todos los que están en este magno evento y invoco a cada uno de ustedes para que puedan conocer nuestras áreas de conservación regional debemos estar orgullosos por esta riqueza natural que tenemos y sobre todo un gran este me agradezco por brindarles a ustedes un granito de arena en lo que viene a ser el conocimiento definitivamente felicito la organización que cada uno de la mediante la UGEL por medio de la profesora Patti Paredes porque estos espacios nos ayudan a intercambiar experiencias definitivamente agradezco a cada uno de ustedes por darse ese tiempo y felicitarlos por aprender lo nuestro sobre todo muchísimas gracias y quisiera por medio de ustedes también compartir o sensibilizar el tema que venimos trabajando en la gerencia en este momento que ya estamos a puerta de lo que vienen a ser los incendios forestales mucho a estas alturas ya 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 seguro que como estamos en tiempo de estiaje se van a presentarse los incendios forestales pero por cada uno de ustedes quisiéramos impulsar la sensibilización a evitar las quemas forestales o bueno si existiera que cada uno lo haga que cada poblador lo haga de manera consciente porque un incendio forestal no solamente mata flor y fauna también mata el recurso suelo entonces sobre ese tema por favor quisiéramos que ustedes sean nuestros aliados para que nos puedan ayudar con este mensaje de evitar los incendios forestales y bueno como hemos visto últimamente no solo se lleva pues el recurso flor y fauna sino también hemos visto que se llevan vidas con este alcance les agradezco por por hacerme participar en este evento muchas gracias muchísimas gracias a usted dióloga maricela esperemos tenerla en otro viernes de ciencia e investigación muchas gracias colegas muchísimas gracias a todos buenas gracias muchas gracias muy buena su participación felicitaciones felicitaciones gracias muchas gracias muchísimas gracias 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 colegas hasta el próximo viernes de ciencia e investigación y recordemos que ya estamos a puertas de culminar este primer ciclo de viernes del dos mil veintiuno gracias colegas gracias el bióloga felicitaciones por darnos a conocer todo lo nuestro y estaremos al tanto también gracias profe pati gracias profe lena cuídense muchas gracias profe pati buenas tardes muchas gracias bióloga muchas gracias gracias envíenos diapositivas profe pati por favor si ojalá si eso bióloga por favor va a ser si profe le manda su whatsapp y si usted me confirma la recepción si no al correo ya está bien al whatsapp gracias ok gracias profe gracias muchas gracias a todos gracias muchas gracias a todos y bendiciones gracias hasta el próximo viernes gracias hasta la próxima hasta la próxima profesora pati colegas hasta la próxima gracias gracias a la bióloga gracias muchas gracias a todos bióloga hasta luego muchísimas gracias 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 profesora paticita cuídense mucho colegas cuídense la pandemia continúa cuídense muchas gracias no pudieron enviar a nadie positiva por favor mi pato si si en cuanto si en cuanto tengamos inmediatamente se los voy a rebotar no se preocupen profesora pati un saludo desde el mariscal cáceres con fui mucho gusto progenir con saludo gracias profesora paticita cuídense colegas cuídense hasta el próximo viernes de cien un abrazo y muchísimas gracias bióloga chau